¡Marketing Online! Episodio 1423 Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a Marketing Online El programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias Del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual Llamadle como queráis, esto es Marketing Online Hoy, episodio 1423, del miércoles 23, precisamente, de octubre de 2019 Programa que vamos a dedicar a los Kudakers ¿Por qué? Porque hoy toca hablar de Kudaku Porque hace ya, pues como un año y pico del lanzamiento de Kudaku Ya sabéis que era uno de esos proyectos de 12 proyectos, 12 meses del 2018 Y además es uno que ha absorbido otros proyectos Y tenemos que hacer ese seguimiento que os dije que haríamos al cabo de un año Y veremos novedades, la evolución, veremos los ingresos Vamos, vamos, va a ser un programa muy chulo, muy completo Que espero que a todos los fans del Openmetrics les guste Pero antes, como siempre, boluda.com Cursos de Marketing Online, Desarrollo Web Y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online Ya sabéis que cada semana hay un nuevo curso Que cada día hay dos nuevas clases Y concretamente, esta semana estamos en pleno curso de Google Ads para Display Que, como, si ya sabéis de qué va Es como Google Ads de toda la vida, los AdWords Pero en lugar de aparecer cuando alguien os busca en Google Aparecéis en webs de otros De hecho, hoy veremos, esta mañana, una clase de Remarketing Y luego una clase, esta tarde, de Remarketing en búsqueda y Gmail Es decir, que cuando alguien vaya a vuestra página y no compre Porque esta es la gracia Luego que vea vuestro anuncio en sus anuncios de Gmail Que también se puede hacer así Incluso se puede segmentar, ya sabéis Estáis buscando viajes a París Y de repente en Gmail os aparecen anuncios de viajes a París ¿Casualidad? No, Remarketing En fin, va, venga, échale un vistazo que está estupendo Y ahora sí, sin más dilación, vamos a dar paso a nuestro invitado Porque hoy vamos a hablar de Kudaku Pero no se puede hablar de Kudaku sin Nahuel, hijo de aquel Nahuel Casino, muy buenos días Muy buenos días, Joan, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Pues muy bien Muy contento, la verdad, de volver aquí al podcast Que ya, bueno, me siento en familia aquí Con todos los boluders, los kudakers y con todos los oyentes Para los que aún no te conozcas Por favor, Nahuel, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues yo creo que eso Que soy Nahuel Casino, CEO de Kudaku Y aquí estoy pues para hablar de Kudaku Y ahora también pues me dedico al tema del copywriting Oh yeah, en nahuelcasino.com Totalmente Me gusta mucho el cambio que le has dado A todos los que estáis apuntados a Kudaku Y los que estáis en el newsletter Que también ahora lo comentaremos Tendréis un newsletter para los que queréis estar enterados De las sesiones de Kudaku Que ya sabéis que, para no hacer más spam Pero bueno, básicamente Kudaku es Una plataforma de formación en directo con expertos Veréis que Nahuel ha cambiado mucho el estilo De los correos Antes era un correo de Hoy viene fulanito y nos enseñará tal y cual Y ahora haces un poco de storytelling ¿Cómo? ¿De qué va esto? Bueno, pues si estáis interesados Id a kudaku.com barra boletín O kudaku.com barra newsletter Ambas llevan ahí Y veréis qué correos tan chulos Y qué copyrighticos que escribe Nahuel Bueno, pues Nahuel Felicidades por el enriquecimiento profesional Pero ahora dime En cuanto a Kudaku Que ahora ya hace Pues año y pico, ¿no? Debes estar en Kudaku Desde que tomaste Las riendas que te pasó Roger Efectivamente, sí, sí Ya hace más de un año Que estoy aquí a full Con el proyecto Y bueno, la verdad Que una experiencia Fantástica Un aprendizaje constante Cada día Algo nuevo Pues mira Precisamente esto Quería preguntarte Antes que nada ¿Qué has aprendido En este año y pico ya? Bueno, pues si me pongo a contar Podríamos hacer aquí Un capítulo de hora y media ¿No? De todo lo que he aprendido Porque como te digo Y no es por postureo Pero es que es verdad Cada día aprendes algo nuevo ¿No? Cuando llevas un negocio Pues desde temas de negocio Como llevar el día a día Como contactar con los expertos Y cerrar sesiones Hasta cosas ya más personales ¿No? Como gestionarte a ti mismo Como gestionar tu motivación Tu disciplina Sacar el trabajo adelante Productividad Bueno, la verdad Que una pasada Y cada día mejor Así que estoy súper contento ¿No? Y además que hay algo muy interesante Que tu trabajo Como CEO en Kudaku Hay la parte propiamente Llevar Kudaku Como tal Que ahí aprendes mucho Pero luego también Claro, las sesiones Que quieras que no Sin querer Claro, como moderas las sesiones Y estás ahí Y hay los expertos Todo esto también te queda O sea, aprendes Por partida doble Totalmente Por una parte Las charlas Y por otra parte El llevarlo día a día ¿Dónde has aprendido más? ¿Llevando a la empresa O escuchando las charlas? ¿O ambos un poco? Pues diría que bastante igualado ¿No? Porque efectivamente Las charlas La verdad que traemos Un talento increíble Y tengo la suerte De poder ver Todas esas charlas Y de tener que estar atento Porque aparte de que me interesan También tengo que moderar Tengo que hacer preguntas Todo el tema del copy Investigar de qué va a ir Para escribir un copy Interesante y tal Así que aprendo muchísimo De las sesiones Y también de llevar el negocio Porque inevitablemente Pues bueno De negociación De búsqueda De utilizar las herramientas Que tenemos Como por ejemplo Linkedin o Google Para encontrar talento La verdad que una pasada Me recuerda mucho Cuando busco profes Es una locura Estás ahí indagando Y encuentras un diamante en bruto Y dices Este, este Entonces contactarlo Bueno, una locura En fin Venga va Para resumir Los Open Metrics O los datos De ingresos Desde que empezó Este proyecto Recordemos Que se ha fusionado Con varios Pero propiamente Del proyecto Que era Alguna pregunta Y ahora Kudaku Pues hemos ingresado Ya 41.620 euros Con 59 céntimos Y ya sale De ahí Pues dos sueldos Y pico El sueldo de Nahuel Mi sueldo Y además Podemos Ojo Y esto es muy importante Podemos ahorrar Lo que nosotros llamamos Las arcas Que es como Un socio más Para entendernos Esto es muy Muy importante ¿Por qué? Porque en algunos casos Como nos pasó Ya nos contaremos Pues claro Si se reparte todo Y dices Bueno Un poco de publicidad Que hemos gastado Un poco para ti Un poco para mí Y quedamos a cero Y tal ¿Qué pasa? Que cuando hay un revés Pues resulta que Te quedas sin dinero Y dices ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué ocurrió? Nahuel Hace cosa de un par de meses Bueno Como bien dices Al final tenemos que estar Con la posibilidad De reaccionar Ante cualquier imprevisto Y efectivamente Pues lo que pasó Fue que Como yo realizo en directo Antes se lo hacía Con Hangout Con la tecnología De YouTube Pero ahora Google ha decidido Que no se puede Hacer sin un software Aparte ¿No? Ha hecho un Google Reader Y ¡zasca! Lo cerró Totalmente Entonces bueno Lo que hicimos Fue comprar un nuevo software Que es Ecam Live Con el que estamos muy contentos Muy chulo Pero claro Esto tira mucho De hardware De la potencia Del ordenador Y el ordenador Que tenía Se quedaba un poco corto Por lo que Tuvimos que reinvertir Y tuvimos que comprar Un nuevo portátil Un portátil Un poco más potente Para que las sesiones Que al final Es el core importante De Kudaku Salieran a las mil maravillas Correcto Son esas amenazas Del DAFO Que de repente es Ahora te cierran Esta tecnología Y dices Ah vale ¿Y ahora qué? Bueno pues buscando como locos Gracias a Julio de la iglesia Por hablarnos De este fantástico software Que a su vez Usa Yvonne Azcoitia Con lo que Nos llegó esto Lo analizamos Nos encantó Porque es muy chulo Pero claro Implicaba cambiar El ordenador de Nahuel Y nos gastamos Unos dos mil y pico euros más Que quieras que no Claro Al tener en las arcas Creo que teníamos Cinco o seis mil euros Ahí ahorrados Por si acaso Por estos por si acasos Pues bueno Esto te ayuda A que cuando Hay esas piedras en el camino Pues bueno Das un saltito Y sigues A ver Que en este caso Eran dos mil Pero todo esto Es proporcional A donde te encuentras Igual En un futuro Pues escucha Resulta que Como habrá pasado con Vimeo Que están reclamando Seis mil euros Anuales A algunas personas Y algunos memberships En función de lo que Están gastando De transferencia Claro Pues ya no son dos mil Son seis mil Y si no Será una empresa Que está facturando Pues más Y que tendrá Otro problema Y si no tiene Esos ahorros proporcionales Pues se puede pegar Un leñazo O sea que Bien Esto es una de esas lecciones Que tenemos que apuntar Siempre ahorremos Siempre dejemos Un poco de cajón No nos repartamos tanto ¿Por qué? Porque si no ¿Qué pasará? Que vamos a tener Que poner el dinero A nivel particular Pues ya ves tú Qué gracia Mejor ahorramos Y así estamos preparados Para esos dolores de cabeza Que pueden venir Muy bien Pues dicho esto Y ahora que ya vemos Más o menos A nivel económico Cómo ha ido aumentando Lo que estamos facturando Que ya salen Esos sueldos milauristas Pero ya salen Los sueldos de un proyecto Con lo que bien Y vamos a más De hecho Os dejaré una captura De pantalla De Stripe Para que veáis Cómo va la evolución Vamos también A anunciar Algo muy importante Que es ni más ni menos Que la segunda Subida de precio En Kudaku Exactamente ¿A cuánto subimos Nahuel? ¿Y por qué? Porque cuando se sube De precio Yo siempre digo Esto se tiene que defender Y se tiene que explicar O sea Siempre debe ir acompañado De un aumento De la propuesta De valor ¿De qué estamos hablando? Nahuel Efectivamente Al final No podemos subir el precio Así porque sí Tiene que tener Una coherencia Y unas razones Y bueno Ya subimos en su momento A 19 mensuales Y a 190 anuales Y ahora Pues vamos a pasar A 24 mensuales Y 240 anuales El 1 de noviembre O sea que Como estamos a 23 Pues siempre aprovechamos Para avisar un poco antes Para que todos los que Están ahí atentos Y quieren aprovechar Esta oportunidad Pues que se apunten antes Bueno evidentemente Todos los que están apuntados Mantienen su precio Si estáis pagando 19 Seguiréis pagando 19 No lo hacemos estilo Netflix Que sube precios Y sube para todo el mundo Sino que Cada uno va a mantener su precio Y como bien apunta Nahuel Si durante esta semana Hasta fin de mes Os apuntáis Pues vais a mantener El precio de 19 O de 190 anuales Que ahí si pica un poco más Ya si pasas de 190 A 240 anuales Fijémonos El ahorro ese De los dos meses Con lo que Si estáis pensando En Ay si me quiero apuntar Y tal Ojo Porque esta es la semana Porque si estáis pensando En apuntaros Pero el mes que viene O el otro Pues aprovechar ahora Que es el momento ideal Vale perfecto Entonces vamos a subir un poco Vamos a reinvertir Vamos a poder mejorar Cuáles son esas mejoras Cuál es esa propuesta de valor Que hemos añadido Para todos los Kudakers Bueno en su momento Fusionamos con otro proyecto Porque recordemos Que alguna pregunta Se fusionó con Kudaku Y creamos este nuevo Kudaku Y lo que hicimos también Pues fue fusionar con Empleora Y al final lo que hicimos Fue traer esa bolsa de trabajo A Kudaku Dentro de Kudaku Por lo tanto Es un valor añadido Para todos los Kudakers Que pueden ofrecer Sus puestos de trabajo O ofrecer sus horas A cambio de un sueldo Si señor Tu un día dijiste Ostras es que quiero convertir Kudaku En una lanzadera En una aceleradora online Y ciertamente Se va cumpliendo No solamente en las sesiones Que vienen expertos Que tratan un poco de todo Sino que también Las herramientas que damos A los Kudakers Ayudan A llevar adelante su empresa Pues sí Añadimos efectivamente La bolsa de trabajo Y la última adquisición O la última integración Que hemos hecho De la cual estoy muy contento Que ahora está en fase beta Lo están probando los Kudakers Y nos están dando mucho feedback Es ni más ni menos Que la guía interactiva La guía del emprendedor Ya la tenéis En formato interactivo De forma que Cuando entráis Vais al apartado Proyectos Y ahí tenéis Una interfaz Que os permite Crear proyectos Y añadir todos los datos De cada uno de los proyectos En un formulario Que luego Os dice De cada proyecto El porcentaje Que os queda Lo podéis imprimir Lo podéis guardar Podéis crear tantos proyectos Como queráis Por ejemplo Yo digo Ay pues tengo una idea De hacer este negocio De Masterminds Que es el que estamos analizando Estos días en Kudaku En las sesiones De la guía del emprendedor Pues venga Lo abro Le doy a nuevo proyecto Pones el título Haces el DAFO Haces el Canvas Bueno ya veréis Es todo un formulario Si vais Kudaku.com Barra proyectos Ahí lo veis Rellenáis todo Le dais a guardar Y ahí se guarda un proyecto De estos podéis grabar Tantos como queráis Es infinito Podéis hacer todos los que queráis Es la gracia de hacerlo En formato virtual Que no es la guía en papel Entonces claro Gastas una guía Entonces ya no te cabe Ninguno más ¿No? En este caso Podéis crear Borrar Modificar Editar Tantos como queráis Ahora es una fase beta Pero ya os digo Que vamos a ir Incorporando novedades O sea que Si ya estáis en Kudaku Échalo un vistazo Y no lo habíais visto Y comentadnos Que mejoras le podemos hacer Yo estoy encantado Totalmente Porque al final Es algo que nos habían pedido Los propios Kudakers ¿No? Que tenemos la guía Del emprendedor en PDF Que es interesante Pero también querían algo Que con lo que podían Interactuar dentro De la propia plataforma Al final Lo que conseguimos Con esto Como decías tú Es que puedan hacer Todos los proyectos Que quieran Y que puedan Ser dinámicos En el sentido De que Oye Pues hoy pienso una cosa Pero mañana pienso otra Entonces la cambio Vuelvo a guardar el PDF Y la tengo siempre Actualizada Así que es súper interesante Y bueno pues Gracias al feedback De los Kudakers La estamos mejorando Con nuevos modelos Y nuevas funcionalidades Sí Porque de hecho El feedback Es lo que dices tú Es esencial ¿No? Porque ahora ya tenemos Más de 160 sesiones Y vamos subiendo Cada semana Como mínimo Hay un par de sesiones más ¿No? Y los Kudakers Durante las sesiones Y esto es la importancia Del feedback Nos van proponiendo Nuevas personas Para que vengan Incluso cuando viene Un experto Que es de estos repetidores Que va viniendo De forma constante También las preguntas Encauzan posibles Futuras sesiones O sea que Es muy muy clave Sobre todo Cuando es un Membership Que es un híbrido Entre comunidad Porque sabéis Que también tenéis Los foros Para encontrar socios Los foros De ideas de negocio Y tal Es muy importante Nutrirse de ese feedback Para ver qué dirección Va a tomar El proyecto en general Y en este caso Muy contento Del feedback De los Kudakers ¿Cómo lo recibes Nahuel? ¿Y cómo lo haces Para seleccionar De todo lo que proponen? Porque claro A ver Una cosa es Escuchar el feedback Y la otra es Hacer todo lo que te sugieren Que es una locura Porque si todo el mundo En todos los proyectos Tuvieran que incorporar Todo lo que la gente propone Sería una fórmula De fracaso Total Entonces Debemos un poco Detectar patrones ¿Cómo haces En función del feedback Que te dan los Kudakers Para luego Cuando hacemos nuestras reuniones Ver qué decisiones tomamos Y qué añadimos A la plataforma? Bueno La clave de todo Es como decías tú Ser un poco selectivo Pero también Escuchar todo lo que Todo lo que nos dicen Entonces bueno Tengo un documento Donde apunto Todo el feedback Tanto el que llega A través de las propias sesiones Como el que me mandan A través del formulario De contacto O pues cualquier otro momento Porque por ejemplo Hace un par de semanas Hemos ido a los podcast days Y entonces Pues también te encuentras Ahí con Kudakers Que te dicen Ah pues esto estaría interesante Entonces siempre escuchar Eso es lo más importante Y a partir de ahí Como decías tú Detectar patrones Ver qué realmente Es lo que están buscando Los Kudakers Como pasó ya Con el podcast premium Que nos pedían Los Kudakers Y todo coherente Y todo coherente Con la visión Que tenemos A largo plazo Y precisamente De visión un poco De largo plazo Quiero hablar ahora ¿Qué tenemos en mente Nahuel Para este próximo Bueno final de año Y primer trimestre Del 2020 ¿Qué veremos Por Kudaku? Bueno pues tenemos Muchas novedades Una de las cosas Que decidimos Fue hacer una newsletter Con contenido exclusivo Antes de que sea público Es decir Hacer llegar a los Kudakers Un contenido que no se ve Tampoco en las sesiones Que se verá De manera pública A veces en redes sociales Pero que ellos Por ser Kudakers Y ser parte de la newsletter Pues tendrán antes Como por ejemplo Algunas preguntas exclusivas Que le hago a los expertos Justo después de las sesiones Entonces nos quedamos El experto y yo Charlando un rato Y aprovecho Esto es estilo Patreon ¿No? De dar el contenido Un poco antes Que llegue Para que tengan Esa pequeña exclusividad Ese agregado De exclusividad Etcétera Muy bien Efectivamente Luego también tenemos En mente Un estilo de formación Premium Porque hablando Justamente del feedback Muchos Kudakers Nos decían Queremos algo Que sea un poco más En petit comité Donde podamos Trabajar cosas Más concretas Con un experto Pero en grupos Más reducidos Y con un seguimiento Un poco más A largo plazo Entonces estamos Desarrollando Una formación Premium En directo Donde En ocho semanas Veremos Ocho áreas Clave del negocio Con ocho expertos Donde iremos Mejorando cada área Con una sesión Teórico práctica Deberemos poner En práctica Todo lo aprendido Y tendremos Que rendir cuentas Digamos Al final De esa semana Compartiremos Con esos compañeros Que están en el mismo camino Las dificultades Responderemos preguntas Y va a ser Muy enriquecedor Porque será como Un paso más Hacia llevar A nuestro negocio Al siguiente nivel Bueno es lo que decíamos De ser una lanzadera O sea acabar de ayudar En todo lo que se pueda En ese sentido Esto lo tendremos Este final de año Primeros del que viene Efectivamente La idea es tenerlo Primeros del que viene O sea si todo va bien En enero Lanzar esta primera versión Como siempre decimos Beta Porque bueno Siempre hay que probar Ver realmente En el campo de batalla Cómo funciona Así que Si todo va bien En enero Tendremos funcionando Esta primera edición De la formación premium Y obviamente El ser Kudaker Lo que te permitirá Es tener un descuento jugoso Bien Para poder disfrutar De esta formación A un precio Pues mucho más interesante Estupendo Después estamos buscando Acuerdos con escuelas Y empresas ¿No? Nos interesa Entrar en En este mundo Más corporativo O ser un apoyo Para las instituciones Educativas Donde a lo mejor No tienen acceso A estos expertos Que nosotros traemos O es mucho más complicado Y mucho menos escalable Entonces bueno Pues la idea es Poder ser un partner Poder ser un aliado Para la formación De empleados O gente que está aprendiendo Estudiantes Entonces esto le puede venir Muy bien Tanto a empleados Como a estudiantes Para aprender un poco más Indagar Y tener una visión Un poco más panorámica De cómo están Los sectores Y los temas Que enseñamos Sí totalmente De hecho Son estos dos caminos Tanto escuelas Como institutos Como universidades Como grados profesionales O módulos Lo que sea Que quieren complementar Su formación La que da el personal docente Con estas sesiones Y esto les encaja mucho Y luego evidentemente También hay empresas Que les encaja muy bien Para el departamento De marketing ¿No? Vamos a dar Acceso a todas estas sesiones A 20 personas O 30 personas Esto es algo Que requiere más Esta captación Activa De clientes Porque a ver Kudaku Podemos hacer Unas campañas En Facebook Ads Podemos mencionarlo Aquí en el podcast Podemos hacer inbound Pero se capta Los clientes De uno en uno Pero en cambio aquí Claro Si llegamos a un acuerdo Con una universidad Y de repente Damos acceso Por ejemplo A 120 alumnos Pues claro No va a ser tan fácil Como poner un anuncio Y que de repente Te entren 120 alumnos Sino que requiere Un acuerdo Con esa universidad A ver de qué mes A qué mes Que te pasen las listas De los alumnos Se tiene que introducir Todo bien La entidad Universidad O empresa Debe tener acceso Para lo que se llaman Los seats Que los seats Son los asientos En inglés Para entendernos Para añadir o quitar alumnos Porque imaginaros Que un alumno Pues yo que sé Pues deja la universidad Si nosotros tenemos Que estar dando De alta y de baja Cada vez Va a ser un cristo En cambio La universidad Que tiene su sistema Que pueda entrar A un panel de control Para quitar Esos alumnos O añadir Si uno se añade A medio curso Bueno pues todo esto Es más artesanal La captación Como tal Podríamos decir Más quirúrgica De hablar con una persona De una universidad A través de LinkedIn Hacer un contacto Quedar incluso Hacer un Skype O una pequeña reunión Para explicarle lo que hay Cosas que No haríamos Uno a uno Porque es que no sería escalable Imagínate que cada persona Que se tenga que apuntar A Kudaku Tuviéramos que hacer Una videoconferencia De media hora No sería muy escalable Pero claro Si se llega a un acuerdo De cinco años De trescientos alumnos Con una universidad Pues claro De repente Se te abren muchas Muchas puertas Pero esto de la captación Con entidades Para no captar Los suscriptores De un membership Uno a uno Sino captarlos En grupos En colectivos Lo iremos tratando Y os daremos Más información A medida que lo vayamos viendo Y cuando se venga Newell El año que viene Por aquí También haremos repaso De todo esto Muy bien Y luego Finalmente Tenemos algo Bastante mayúsculo Y algo También que comentamos Ya en el evento ¿Qué tenemos pensado? Bueno Tenemos pensado Y planteado ya Una campaña De crowdfunding Que no podemos desvelar Aún Que es Pero que va a ser Súper interesante Que es muy chulo La verdad que sí Porque es una idea Novedosa Rompedora Y que vamos a sacar Pues el primer trimestre Del año que viene La idea es Que lance Y ya estar disponible Eso a marzo Abril Y la verdad que Es súper interesante Porque creo que es algo Que va a gustar Y que va a estar enfocado En el mundo emprendedor Pero también En la diversión En un poco En aprender A emprender De una manera diferente Los Kudakers Tendrán acceso A esta campaña Y se les avisará Antes De que De que se le avise Al resto del público Sí, sí Será muy Tengo Tengo unas ganas De ver esto Que se lleve adelante Yo creo que saldrá La campaña saldrá Seguro Bueno, a ver No hay nada seguro En este mundo Pero vamos Yo participaré Y participaría Aunque no fuera mía Porque iba a ser muy chulo No podemos avanzar más Pero bueno En diciembre seguramente Si se cumplen todas las fechas La lanzaríamos en enero Pero lo que pasa es que No lo sabemos del todo seguro Pero la pre-campaña Será antes Con lo que Si sois Kudakers O estáis apuntados al newsletter Que os he comentado antes Pues ya lo recibiréis Pero tengo unas ganas De tenerlo Y además es muy Es muy navideño Todo esto Bueno, ya lo veréis No digo más Porque entonces ya Acabaremos haciendo spoiler Nahuel Efectivamente Muy bien Pues escucha Nahuel Gracias por tu tiempo Por pasarte por aquí Por hablarnos De cómo ha ido Este proyecto Del crecimiento De los ingresos De los problemas Que nos hemos encontrado Hasta la fecha Y de cómo lo hemos ido Solucionando Y te espero por aquí Si quieres Pues el año que viene Para hacer el seguimiento del año O incluso Si quieres El día que lancemos en enero El día que lancemos la campaña Te puedes venir por aquí Con Valentí ¿No? Claro que sí Y comentamos un poco ya Más en detalle De qué era esta campaña Y por qué a todos Nos va a interesar Ay sí, sí Es que esta precisamente Le tengo Oh, ya veréis Ya veréis No digo más No digo más Sí, sí Además que pienso Uy, con lo que he dicho No lo van a saber Y luego me envía alguien un mail Ey, la campaña que tienes pensada Para Kudaku Es esto y esto ¿Verdad? Ostras Yo pensaba que no Había tantas pistas En fin Abuel Lo he dicho Muchas gracias Y nos vemos en la próxima sesión De Kudaku Eso es Venga, un abrazo Un abrazo Chao, chao En fin señores Pues hasta aquí el programa de hoy Como siempre Muchísimas gracias por todo Por vuestras valoraciones De 5 estrellas en iTunes Por vuestros me gusta Y comentarios en iVoox Y gracias por estar Ahí al otro lado Por suscribiros A los cursos Y hacer todo esto Sostenible Ya lo sabéis Aprovechad el precio Que tiene Kudaku Ahora tenéis 7 días Una semanita Hemos dado 7 días Para que no sea caso Que alguien se entere El último momento Y no tenga tiempo A apuntarse Kudaku.com ¿De acuerdo? Señores Nos escuchamos mañana jueves Con el análisis De una herramienta De productividad Que va a ser La locura De todos los fans De hacer las cosas Con el mínimo tiempo Y lo más eficiente posible Como siempre A las 7 y 7 Hasta entonces Muy buenos días O 76 60 30 60 61 63 66 wcześniej